¿Qué onda chavos? ¿Cómo andan? En el video del día de hoy utilicé los texture pack más 18 prohibidos de Minecraft Así que si eres menor de edad, bueno, ya fue, míralo si quieres Así como también te recomiendo que te suscribas y le compartas este video a uno de tus amigos Ya que estamos muy cerca de llegar a la cifra de los 100.000 suscriptores Y sin más, comencemos con este video Muy bien, pues ya estamos en la primera partida Y el día de hoy traigo diferentes texture pack Un poquito subiditos de tono Vamos a quitar nuestro texture pack y vamos a empezar de abajo para arriba Con el texture pack Marin Kitawa ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Ya vi por qué me tardó en cargar ¡Oh, my God! ¿What? 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 A ver, que no estoy, de verdad que no proceso todo lo que está pasando ahorita en este momento ¡La cama también está! Vale, vamos a tratar de cubrir esto rápidamente porque el chico se acaba de caer Vale, venía muy lanzadito No nos dejó hacer casi nada prácticamente Así que vamos a ir a su cama Y se la vamos a romper Y de una vez vamos a aprovechar para ver su cama Sí que es cierto que el texture pack está bastante bien Me gusta ¡Uy! No se acaba de poner armadura y diamante el chico ¡De diamante de Iron! No sé si lo voy a matar ¡No! ¡Casi por poco! Amigo, de verdad que las texturas están... No sé, no me convencen, no me gustan mucho para Bed Wars Pero el cielo ¡El cielo está bien bonito! Mira, pues nos vamos a equipar también nosotros con una armadura de Iron La manzana ¡La manzana! ¡Dios mío! Este texture pack es bueno La verdad que empezamos bastante bien Así que... No me la creo Por favor, no me mates, bro No me mates ¡Ay! Vale, bien A ver, amigo Está haciendo un poquito estorbo para mi video Así que te tengo que aniquilar de una vez por todas Tengo que romper tu cama y que te vayas para el lobby Porque no me estás dejando jugar bien como yo quiero Y como quisiera comentar el texture pack Pero, bueno Te tocó morir Y te tocó morir en frente de ella ¡Oh, my God! Amigo, ¿qué intentas hacer a la hora de correr tanto? Sabes que te voy a matar de igual forma, ¿verdad? Aquí, mero Y... ¡Tiene Enderpearl! ¿Cómo es así? Alan Gamer, ¿pero qué te sucede? ¿De verdad? No me la puedo creer, de verdad, amigo A ver, no No me la puedo creer Que me puedan matar otra vez, ¿eh? ¡Dios! Es que... No, no, no me la puedo creer Vamos a ver esta belleza Ok ¡Oh! ¡What! Amigo, no quiero ver eso ¡No quiero ver eso! ¡Oh, my God! Amigo A ver, aquí por el inventario Creo que estoy viendo algo Que está un poquito No lo sé No lo sé Si puedo amostrar eso Insisto Como que los bloques Y todo lo que sea correspondiente A las texturas del Texture Pack Como que no me gustan mucho Como para Bed Wars Es como que tipo Más para PvP O cosas así Así que si les gusta el PvP y tal Pues... Esos Texture Pack Les van a gustar No me la creo Lo que acabo de ver aquí Lo que acabo... No, no se los juro Que no lo había visto ¡Oh, my God! ¿Voy a cambiar el cielo? Si ya de noche es así No quiero saber de día ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡What the fuck! Amigo, este creador La verdad que... Bueno, bueno Viene el color rojo No me la puedo creer ¿A qué viene según tú, bro? Vale Bueno, creo que el primer paso Ahorita va a ser equiparnos bien Si no, nos van a estar matando A cada rato Así que para la próxima vez Que vayamos a leer el color rojo Pues ya vamos un poquito Más equipados Y... Se le va a ser un poquito Más complicado de morir No me la puedo creer De verdad Dime que se murió No me la puedo creer Que lo haya matado ¡Sí! Lo maté Porque me dio esmeraldas ¡Uy! Gracias Como que voy a empezar A odiar De que los Texture Pack Tengan... No me la creo ¡Oh my God! No me la creo No sé si soy yo O es porque he dejado De jugar tanto tiempo Pero los jugadores De Highcrack Se volvieron buenos No lo sé Es como que Anteriormente No recuerdo Que hacían tan buenos Como para perder Tres partidas seguidas Mira Igual sí existe La posibilidad De que hayan mejorado Su nivel Pero... La verdad que... Eh... Pues está bien Dentro de lo que cabe De que los jugadores De Highcrack Pues hayan mejorado Aunque ahorita mismo Tengo media vida La verdad que no sé Cómo le voy a hacer Rectearlo Eso es lo que tengo que hacer ¡Excelente, brother! ¡Ja, ja! ¡Palobi! Sí, nena Tú me vas a dar suerte Esta partida La tengo que ganar Por ti Bueno Esto se escuchó Bastante raro Estamos en el centro Esta vez Creo que sí voy a poder Conseguir el Enderpearl Eso espero ¡Eso espero! ¿Vale? ¿Le ganamos? ¿Bien? ¿Rompemos la cama? ¿Perfecto? No tengo No me la puedo creer No compré manzanas Y estoy demasiado Low de vida De verdad que esto No puede ser posible ¿A dónde vas, amigo? ¿A dónde vas? No tiene salida Si Me dices ¿Quién es El mejor Jugador De Bed Wars Te dejo Vivir Por favor De un nombre Que se llame Paddy Joker Si no mueres ¿Eh? Dilo Soy Cubo No me la puedo creer No me la puedo creer Ese no es No es el mejor Ese no es el mejor Lo siento, bro Voy a tener que Gastarme Todas mis pociones Y esto va por ti ¿Vamos? Ni siquiera tiene Cubierta la cama Así que esto Está bastante ganado Rompemos la cama Primero Y le vamos a matar Así sin que nos vea Vamos 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 ¿Qué es esto? La primera vez Has tenido muchísima suerte Bro Así que No me la creo La segunda También vas a tener Mucha suerte Esta vez No te vas a salvar De mi Vamos Última Partida Último Texture Pack Y esta vez Vamos a probar El Meco Nakano ¿Cómo? ¿Cómo? No puede ser Oh my god What the fuck Creo que me gusta más Jugar Con el cielo de noche No sé Últimamente Como que le agarré Ese gustillo Vale Espero que no vaya a matar El color azul Que ya veo que está subiendo A Narnia Pero me viene bastante bien Porque puedo ver Esos ojos azules Ven para acá, bro Ándale No subas tanto Venga Rómpete las piernas Eso Eso Mi niño Eso Pa Así me gusta Hay algo que no me acaba de gustar Y lo acabo de ver ahorita mismo Venga sal Venga sal Padre Tienes armadura de iron Sal por favor Le acabo de meter una recteada Ahorita mismo Pobrecito Tengo armadura de cuero No me la creo Lo único que veo El defecto Es de que el cielo Está muy saturado Con estrellas No me termina de convencer Pero Podemos solucionarlo Poniendo el tiempo de día Y así Podemos ver esto What the fuck Viendo que el chico De rojo Está Ocupado En esa isla Procedemos a venir a su isla Y le rompemos la cama Vale Nice Ayúdame contra el verde Le ponen el chat Quieren hacer team No me la creo Voy a matar al rojo Primero Por querer usar Alguien en mi contra Si lo voy a romper La cama A los dos Aunque este creo Que ya no tiene cama Vale nice No se preocupen Todo está controlado Se rompe las piernas Mato uno Y Me mato lo otro También Vamos Uy Te acabo de ver Pepito Lo siento mucho Por lo que te voy a hacer No funcionó Pero de igual manera Vamos a matarlo De una forma Épica ¿Cómo? Con un doble TNT jam Padillo No es necesario La verdad que no Pero se ve pro Pues si salió No me la creo Vale Nice Oye amigo Hackel Vale Pepito Anteriormente tuviste Muchísima suerte Porque lancé Mal la enderpearl Pero te voy a esperar aquí Sé que no eres cobarde Y vas a pelear contra mi Vale Igualmente el tonto Soy yo Ponemos ladders Pedimos un pequeño No me la creo Uy Uy Vale Estamos muertos Chat Estamos muertos Porque Pepito Se ha puesto En modo hacker La verdad Bueno Pepito Lo siento Pepito Es muy inteligente Casi Pepito No me la creo 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 Oh my god I got so many problems That I keep deep in my mind These demons Me la creo Yo